Muy buenas a todos, Francia ya tiene representante y canción para Eurovisión 2019. Y anoche vivimos esa gran final de Destinación Eurovisión, donde salió como ganador quizá el gran favorito, sin mucha sorpresa, aunque con un televoto impresionante. 150 puntos del público, una locura. En este caso estamos hablando de Bilal Asani con su canción Roa. Vamos a escucharla, a ver qué tal. Vale, vamos a ver. La verdad que el uso que han hecho de las imágenes de él de pequeño concuerda mucho con el mensaje que se quiere dar en la canción. Después el físico del chico llama muchísimo la atención. Me gusta mucho que vaya vestido de negro, la semifinal iba de blanco y quizá eso a mí no me convenció mucho. De negro creo que le queda mucho más, mucho mejor. A nivel vocal no me termina de convencer, lo tengo que decir. No es que cante mal, pero en estudio suena mejor la canción que en directo. Pierde un poquito de fuerza. Hombre, la parte de movimiento no está mal. Mira, mira, mira. A mí me llega el mensaje realmente. No es una canción, a mí particularmente a nivel de calidad, sí que es cierto que años anteriores Francia me ha gustado un poquito más. Pero comprendo el matiz de este año. Ahí vemos las dos bailarinas poniéndole la corona de manos. Un mensaje emocional que es musical desde mi punto de vista. Es decir, a nivel musical no digo que sea una mala canción, pero no llega a ser una propuesta ni innovadora ni potente. Pero a nivel visual y a nivel emocional sí que lo compensa bastante bien. Y eso creo que puede ser un acierto. A nivel vocal, ya digo, no es tremendo, pero bueno, lo defiende. Y el final, ahora el final es lo mejor que tiene. Esa comparación de cuando era pequeño a ahora es que eso es brutal. Esa parte yo a mí se me puso los pelos de punta porque queda genial. Yo, la verdad, lo vuelvo a decir, no me parece una candidatura súper potente. A nivel de calidad, años anteriores me gustó mucho más Francia. Pero sí que es cierto que tiene ese punto, que llega a conectar, conecta conmigo. Había otras candidaturas que me gustaban más antes que él. Pero bueno, este año todos seremos un rey. Yo me he puesto ya mi corona. Y le deseo mucha suerte. Por lo menos es una propuesta diferente. Están intentando tocar diferentes palos y se acepta. Ya veremos cómo queda después en mi top y tal. Según, todavía quedan muchísimas canciones. Pero bueno, me gustaría saber cuál es vuestra opinión. ¿Qué pensáis de la canción de Francia, de Joa? ¿Creéis que este año Francia de nuevo va a estar en la parte alta de la tabla? ¿O quizá volveremos a esa Francia donde estaba en las últimas posiciones? No sé qué va a ocurrir. Hay gente que dice que va a ser un batacazo. Que se parece que una mala copia de Conchita Burs. Otra gente dice que no, que este año va a sorprender y va a quedar muy bien. No sé lo que va a ocurrir. Yo no tengo ni idea porque todavía es muy pronto. A mí la canción no me desagrada. Pero sí que es cierto, comparativamente, pues otros años me gustó más Francia. Pero bueno, podéis comentarme todo lo que queráis. Si os gustó el vídeo podéis darle a like, ya lo sabéis. Y suscribiros para no perderos absolutamente nada. Nos seguimos viendo aquí en Random Spain Vlog.